En el campus Curicó se desarrolló una de las ceremonias de aniversario de la Universidad de Talca. En este espacio educativo se imparten siete de las carreras de pregrado de ingeniería de la Casa de Estudios. Diversas iniciativas de investigación e innovación han aportado desde acá al desarrollo de la institución y el país, un trabajo que se valora en esta celebración. Estoy muy contento de poder reconocer el trabajo de las personas. Yo siempre he señalado que somos una comunidad y que los logros son de todos. Cada uno de nosotros, cada uno aportando su grano de arena. Algunos en la dirección superior, otros en el trabajo cotidiano. En la instancia se recordaron los 25 años que cumplió la Facultad de Ingeniería en 2020, hito que no se pudo conmemorar de esta manera a raíz de la pandemia. Esta fue la ocasión para hacer un repaso de las metas y logros alcanzados y analizando también los futuros objetivos. Los desafíos están relacionados con conseguir consolidando las actividades académicas que realizamos al interior de la Facultad, relacionadas con el pregrado, el posgrado, sobre todo con la vinculación con el medio. Nosotros tenemos muchas ideas sobre incorporar innovación, emprendimiento, nuestros planes de formación. Durante la actividad se destacó además la labor y trayectoria de los exdecanos de la Facultad y también se reconoció al académico Carlos Toledo por sus 25 años de servicio en la institución. Con mucho orgullo y ayuda a recordar que uno ha estado harto tiempo y ha hecho varias cosas dentro de la Facultad y también orgulloso del lugar en que estamos ahora, de haber partido desde cero a lo que hemos llegado. Así se desarrolló una nueva ceremonia, se trata de actividades descentralizadas que consideran las medidas de autocuidado y permiten la celebración de los 40 años de la Casa de Estudios. ¡Gracias!